Se dice esa noticia en la que, bueno, pues que Johanna, en un momento dado es verdad que reacciona, incluso la vemos en su cuenta de Instagram, haciendo una peineta, pero que parece ser que puede haber un pacto secreto, así lo publicaba La Razón, con los abogados de Dani Alves, para guardar la imagen de decir, al principio se llegó a publicar incluso que se iba a divorciar, que le iba a pedir el divorcio. Y luego de repente llega Johanna, va a Brian's 2 a hacerle una visita a Dani Alves y dice, cuando sale, yo no lo voy a dejar en el momento más difícil de su vida, como de alguna forma dándole su apoyo y la confianza, por lo menos hasta que todo esto pase. ¿Puede haber un pacto o no? Sí, pero yo creo que, fíjate, más que un pacto es guardar las formas, porque el hecho de que Johanna se separe de Dani Alves, diga, pues yo no quiero saber nada con él, porque me ha sido infiel y además de la manera que lo ha sido, podría haberlo dicho sin meterse en más berenjenales, claro, eso es condenarle por parte de ella. Entonces lo que no quieren es dar esa imagen, quieren dar una imagen de unidad y yo creo que eso que más compacto es decir, bueno, vamos a dejar las cosas así hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos, luego ya se divorciará, no se divorciará, le ajustará las cuentas, no nos las ajustará, pero se trata de eso, se trata de decir, bueno, es que si yo, la verdad he dicho, si tú le dejas, si tú además le pides explicaciones, estás reconociendo que ha cometido el delito y lo que tratamos de evitar es precisamente eso, ¿no? Con independencia de que luego jurídicamente tenga la repercusión que tenga, pero la imagen pública hace mucho. Pero lo que ha dicho Juan Manuel, porque si se trata... Se ha consentido, ¿no? Sí, hombre, que sí. O sea, decir, la diferencia es una cana de aire, una agresión sexual. Eso no da nadie. Entonces la infidelidad está clara, es decir, eso ya será cosa de ella. Yo creo que hay un pacto, estoy convencida, porque además se trata de una persona mediática, y si fuera cualquier persona, pues no haría falta, pero es verdad que ese pacto es necesario porque lo que ha dicho José María, si no, su propia mujer le está poniendo con indicios de culpabilidad ante toda una sociedad, eso es claro. Claro, si ya toda la opinión pública de alguna forma ve a Daniel Alves en prisión provisional, que es verdad que es solo prisión provisional porque está a la espera en un juicio. Él es inocente, se tiene que demostrar que no lo es. Ahora mismo él está en prisión provisional no porque esté condenado, ni muchísimo menos, sino porque está esperando a juicio. Pero si su mujer ya le retira la confianza, de alguna forma estás haciendo ver que estás de acuerdo con la víctima, con la denunciante, que crees que eso ha podido ocurrir. Pero bueno, Rodríguez, que la diferencia es si hablamos de una infidelidad simplemente o de una agresión sexual. Y a efectos legales, insisto, que yo entiendo que la trascendencia del personaje pues haga que estas cosas puedan preocuparle. Pero es que a efectos legales de los señores que le van a juzgar el día de mañana les es indiferente. Que su mujer le crea o no, le deje o le deje dejar. Juan Manuel, el juicio mediático también es muy importante. Bueno, Carmen. No, no, perdona, hoy en día el juicio mediático es muy importante. Sí, pero bueno, que en este caso los jueces se han entrado. Cuando esta señora sale diciendo de la prisión, yo de este señor me voy a divorciar, mañana mismo ya tiene un veredicto de culpabilidad ante toda la sociedad. Por favor. Es que es Dani Alves. Es que es Dani Alves. Si fuera José Rodríguez Pérez, pues evidentemente nadie se enteraba. Pero es que ese juicio mediático lo tiene. Y yo desde luego, como abogada de él, lo primero que le pedía a la mujer, mantente apoyo y tal, porque es que si no, de cara a la opinión pública, ya tiene ese juicio.